Cooperativa Coacel una vez más reafirmando su compromiso con todos los afiliados hemos realizado el segundo sorteo de la promoción estelar 2023 Megapremios para Todos en la que pues fue todo un éxito a nivel nacional y a nivel pues de todas nuestras 18 filiales lo que refleja la solidez, la confianza de todos nuestros afiliados y pues muy contentos de ya tener estos ganadores de Megapremios el día de hoy El día de hoy se llevó el sorteo de una casa, ¿verdad? Sí, así es, estamos muy contentos ya que fue un premio grande el cual pues es una casa nueva en la capital pues estamos muy contentos que ya tenemos a este ganador y agradeciendo a todos nuestros afiliados que pudieron ser parte de esta importante promoción para Cooperativa Coacel siempre es muy importante poder tener a todos nuestros afiliados con muchos premios y puedan también siempre ser parte de todas las promociones que nosotros tenemos para ellos ¿Dos carros más también? Sí, así es, hoy conocimos al segundo ganador ya en el primer sorteo ya teníamos la primera ganadora así que pues son premios innovadores son premios que estamos tratando también de que nuestros afiliados puedan estar pues muy contentos con ellos y pues muchas felicidades a los afiliados que se fueron parte pues de esta promoción y que salieron ganadores ¿Dónde se pueden enterar los afiliados para las próximas promociones? Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Cooperativa Coacel ahí pues podrán tener todas las promociones podrán tener siempre las actualizaciones de actividades y van a poder ser parte de estas promociones que les van a hacer ganar muchos premios La casa pues es una casa totalmente nueva en la capital bueno es una promoción totalmente estelar la tuvimos por casi cinco meses la cual pues tuvo un éxito total siempre pues resaltando esa solidez el compromiso que siempre tiene Coacel hacia cada uno de los afiliados y sobre todo la confianza esa confianza de los afiliados que tienen hacia la cooperativa es lo que a nosotros nos hace también innovar con nuevos premios poder siempre estar presente para ellos y pues dándoles siempre los mejores beneficios que tiene la cooperativa Coacel para sus afiliados